Buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación de la nueva colección de Aníbal Laguna. Soy Clara Cobrel, responsable de comunicación de la firma, y estoy aquí porque Aníbal, nuestro querido Aníbal, me ha pedido que les traslade unas palabras que voy a leer. Quiero agradeceros personalmente que no haya podido estar esta tarde con nosotros por un motivo de salud. Y paso a leer unas palabras. Aníbal, en backstage, está todo controlado, que sé que nos estás viendo por el streaming. Queridos amigos, tras una intervención quirúrgica ocular de urgencia, hoy me veo obligado a permanecer en reposo. Por este motivo no voy a poder estar físicamente con vosotros, pero os acompañaré y disfrutaré en directo de todo el desfile en streaming. Quiero agradecer a la organización de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, a IFEMA y a todos los patrocinadores, quienes han volcado todos sus medios para facilitarnos la producción de este desfile. También a todo el equipo de la firma Aníbal Laguna, quienes durante más de seis meses han trabajado con una ilusión desbordante para producir una colección muy especial, mágica y llena de energía, inspirada en el renacer de las flores y el poder del sol. Muchísimas gracias de corazón a todos los que estáis disfrutando del desfile en directo y a las miles de personas que nos ven y nos siguen cada año desde todos los rincones del mundo. Para mí, en esta ocasión, ver una colección desde fuera también será una experiencia única. Espero que disfrutéis, como yo, de la nueva colección San Flauris. También les digo una cosa, si doña Carmen está sentada en primera fila, que es su madre, quiere decir que Aníbal se está recuperando favorablemente. Les dejo con el espectáculo, muchas gracias y un aplauso para el diseñador. Gracias. 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 Gracias.